Vamos a hacer la revancha. Ojo, si alguien allá puede ser lo más demorado que nosotros, que lo suba a la página. A la una, a las dos y a las tres. Bus. Esto es de Diego, ¿cierto? Sí. Bien. Bien. Otra. Uno, dos, tres. Bien, bien, bien. Péngase, péngase. Péngase. Uy, señor. La vieja. No, 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 no. No, 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 no. Eso fue muy bueno, eso fue muy bueno. Ay, hija. Uno, dos, tres. Tieta, quieta, quieta, quieta. No. Tres, tres, tres. No me la paga. No me la paga. ¿Qué? Rodrigo salió. Rodrigo salió. Uno, dos, tres.